buenos días buenos días familia rosario su primo aquí le de este lado en este miércoles 13 de octubre del 2021 un mes de mucho movimiento para la familia rosario porque realmente se acerca al final el final de la telenovela se está acercando y tiene a mucha gente nervioso hablando mentiras anunciando actividades ya no encuentran nada de qué hacer dan pena y vergüenza a todos los primos tanto de allá de fuera lo que yo sé que cooperan y ayudan quiero decirle por aquí que la guagua de nagua todavía no tiene patrocinadores solamente cuesta 14 mil pesos es una guagua que siempre va llena son los primos que están el primo gilberto rosario ya yo están listo preparado para ir para allá el primo floyer y jose luis que no se me quede esta vez el primo antonio del rosario también coordinador de ahí de jovo van el agua agua que también va a pasar por castillo así que la prima que iban la otra vez yo espero que esperen ahí en el parque esa guagua no tiene patrocinadores yo normalmente lo voy a ayudar con lo que es la comida la situación no está fácil y yo tengo que ir a santo domingo para la reunión de líderes y es mucho gasto para mí así que yo espero que algunos primos se motiven unos dos lo que puedan y me cooperen con esa agua agua me pueden llamar a mí o pueden depositarle directamente el primo gilberto rosario me pueden llamar yo le doy su número y así él paga esa guagua como sea posible yo hasta tanto solamente voy a poder cooperar con lo que la guagua de aquí de las terrenas que va de las terrenas sánchez y arroyo barri con unos cuantos primos que vamos vamos a ver cómo lo hagamos yo espero que nadie se quede ese día señores estamos realmente peleando ya el final de este caso nosotros no hemos dado cuenta últimamente que esta persona ya yo ni puerto real y los secuaces quiero decirle a los secuaces y las personas que siguen a yo ni puerto real no que siguen sino que están muy calladito y no encuentran qué decir voy a tratar de descargar dos vídeos de la cuestión de la reunión que tuvimos allá en el palacio de la policía para que ustedes todavía sigan dándole un poquito de cabeza escuchar yo ni puerto real ayer que dijo que iba a estar en el parque jovenio de votos todo la gente de él yo no lo veo más que vayan y pero también ustedes mismos escucharon que el mismo doctor dijo hace poco un audio después o sea después antes de eso que iba a estar en la medida en la revisión de miguel de ol y miguelina gómez o sea el tipo no encuentra qué hacer está dando brinco ya la verdad se le descubrió de que la orden de arresto si lo están buscando por todos los lados y ahora no encuentran qué 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 decir aparentemente yo le voy a mandar dos vídeos más aquí para que ustedes lo vean lo mismo vídeo para que le den mente y creo que hay en ese vídeo también menciona un número de teléfono edad como usted es una gente que el nuevo riesgo es usted e inteligente un seguidor de yo ni puerto real eso se los respetamos llame a esa persona al licenciado esteban figuereo garcía director de asuntos legales de la policía nacional usted llama a esa persona llámelo y usted se va a dar cuenta pero tenga cuenta que no lo tenga mando mucha gente porque fácilmente pueden tener problemas por otro lado quiero decirle a toda la familia tanto lo que pusieron su denuncia que ese día o no pueden faltar ya esa esa carta por viagua si la mandaron a lo que es el departamento de frenar el departamento jurídico de frenar y ellos son los que están manejando con eso y por eso por esa razón nadie puede faltar toda la familia tenemos que estar allí porque nosotros queremos que miguelon allí vaya a decir la verdad no que vaya a hablar mentira ni a desligarse de la de lo que la central de derecho tiene que ir allí decir la verdad que no cometa más errores quiero decirle a la gente santiago de alto mayor a junio alfredo llamen a el radio la gente de allá lo bonilla de cienfuegos llamen a el radio también los primos de todos los sitios de cotuí el primo plácido que no se quede con su gente y todas las familias rosario debemos de abarrotar lo que la fiscalía ese día no se lleven de amedrentamiento la central de derecho no encuentra forma de cómo incidentar este proceso que llevamos nosotros la persona que ya dijimos esto tiene que terminar de una forma u de otra esto debe terminar sin mentira sin vos reguimos ni nada de eso así que toda la familia ese día nos daremos cita frente o sea exactamente directamente a lo que es la fiscalía y estaremos el día entero dios mediante en la revisión de miguel de olio no podemos dejar que esa persona salga porque por eso a denuncia que nosotros pusimos la fiscalía por eso es que hemos sabido parte de la verdad que la última verdad la tiene johnny porto real pero aparentemente el tipo se cree que un super saiyajin y quiere estar hablando mentira y hablando voz regada y cosas así así que toda la familia estaremos frente a la fiscalía ese día así que los primos también que puedan los que apoyaron anteriormente con lo que es la música llamen al primo agustín ese día tenemos que estar con los tambores haciendo bullas ahí llame al primo agustín para que se reúna también ese dinero para para los que lo va a tumbar le necesitamos eso tenemos que ir todo también lo que puedan que tengan sus familiares aquí y puedan ayudarlo para que se movilicen a lo que esa gran medida de o sea revisión de la medida de cohesión de miguel de olio y meguilina gómez la cual no queremos que esa persona salgan de ahí hasta que johnny porto real no vaya y diga la verdad sabemos que no hay forma humana de que esa persona puedan tratar de de inducir al juez para que lo deje como puro y simple no sabe por qué porque esto fue un caso declarado como complejo y apenas a dos personas señores hay este caso también hay mucha gente al ciento y pico en un listado lo que da como asociación de malhechores porque nada más no hay johnny porto real que va a caer preso yo espero y le hago un llamado a la policía nacional que esté pendiente a mucha gente que están van a estar en los expedientes que posiblemente estén ahí como freddy josué osuna que va a estar ahí cualquier cosa nosotros vamos a estar al acecho para inmediatamente bajar con la orden para que lo tranquen también hilario de asa también ingenio pani agua y mucha gente más que van a estar ahí que están ahí en los expedientes así que yo lamento mucho que quizá alguna persona que le falta capacidad y no están muy bien de la cabeza que quizá puedan estar ahí pero yo estoy seguro que johnny porto real ni siquiera se va a acercar por ahí así que yo le diría a esa persona no vaya a pasar vergüenza estén tranquilos esperen que se nos haga justicia a nosotros y ustedes después hacen lo que ustedes tengan que hacer pero hasta tanto nosotros queremos la verdad y eso es lo que buscamos por eso emplazamos johnny porto real a la fiscalía para que él vaya a decir la verdad sin embargo el tipo parece que algo grande ha hecho está bastante sucio no se sabe con lo que sucede con él y aparentemente quiere quiere estar hablando mentira quiere estar corriendo escondiéndose y diciendo que no como siempre como todo un mentiroso un hablador y una persona sin escrúpulos familia buenos días y estén pendientes a todo lo que tiene que pasar con el caso de la familia rosario